Las pandillas siguen provocando derramamiento de sangre en el país. Esta vez Rosenbeljoel Campos, de 14 años, fue asesinado a balazos en el pasaje 7 de la colonia Brisas del Sur 1 de Soyapango. Según la misma policía que acá supervisa la zona, dicen que como que él participaba acá en actividades de los jóvenes y que como que el papá vive en otra zona que es contraria a esta y que ya le habían advertido que no fuera allá a la Matetec, porque acá es una zona de MS y allá es 18. Otra persona no identificada fue encontrada sin vida y en estado de descomposición en una quebrada sobre la carretera Panamericana en Jardines de Celsut, en Ilopango. Al parecer, su muerte también fue causada por vivir en zona de una pandilla contraria. Estando ahí, hoy que llega ya la médico forense, llega una señora y ella dice que hace tres días se le perdió un primo de ella, que al parecer venía de San Miguel y que venía de visita, pero que con antelación a ello, los de Casaza, que es otra zona territorial distinta donde ocurrió el hecho, donde liberaron al cadáver, lo habían amenazado. Otro asesinato con las mismas características se registró en la colonia Buenavista 2, en Chalchuapa, Santa Ana. La víctima acompañaba a una familia en una vela y por no ser de la zona, le arrebataron la vida a balazos. Es un joven que no vive en este lugar. Posiblemente estaba acompañando en una vela que encuentra aquí cerca, pero que es de otro lugar donde supuestamente fue atacado por sujetos a bandillas contraria. La Fiscalía también reportó un homicidio en la comunidad Ciciguayo, en la zona del Bajo Lempa, en Jiquilisco, Usulután. La víctima no fue identificada. Estas muertes han sido ocasionadas por la lucha de territorio entre pandillas, situación que ha puesto en alerta a las autoridades de seguridad para custodiar las diferentes zonas asediadas por grupos delincuenciales. Carlos Lima, Telenoticias 21.